¿Verdad o penitencia? Mucha tramposa. Perdiste. Va otra. Dale. Ya perdiste. No seas así. Gané. Eso está frío. ¿Te toca a ti o me toca a mí? Dale tú. Paso. 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 No te burro de perder. ¿Y esa camisa? ¿Es nueva? No, me la regaló tu mamá en diciembre. Se te ve bonita. ¿Te hiciste algo en el pelo? No. ¿Por qué? ¿Tengo algo raro? No pensé. Pero te ves bien. Me serví como mucho. Está buenísima. Prueba un poquito. Te va a caer mal con tanto trago si no comes. Come algo. ¿Tú no que estabas a dieta? Me deberías cuidarte, ¿no? Estamos de vacaciones. ¿Por qué te pones tan pesado? Pesado de estar otra de tanta comedera. Mierda, mierda. Hola. Él me contaba que cuando la vio era como si se le hubiera caído el corazón así al piso. Sí, fue amor a primera vista. De verdad. Y la amó toda su vida. Qué linda. Sí. Mi papá era divino con mi mamá. Así está. Sí, es la historia más linda. Tú vieras cómo se portaba con ella. Buenas. Hola, buenas noches. Que lo disfrute. Gracias. Gracias. Sí. Y mi papá era increíble con mi mamá. Todo lo que ella pedía le daba gusto. Como que nunca le peleó, nunca le discutió. Era todo lo que ella quisiera. Le daba gusto en todo. Debería estar muy enamorado, ¿no? Muy. Era una hueva. Yo creo que se pasaba allá. Esto se ve más rico. ¿Sí? ¿Quieres? ¿Cómo así que nos volemos? Sí. Vámonos lejos. No importa. Cualquier lado. Mi vida. ¿Y tu novia? ¿Y mi novio qué? No importa. Simón. Tú me gustas mucho. Y la pasamos súper rico a los ojos, pero... Tú sabes que yo me voy a casar con Ricardo. Tú me ves coming bien. No. Gracias. Lo siento. ¿Tanto asco te doy? No es eso. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Ya, ¿qué te pasa? Creo que estoy embarazada. No sé. 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 Gracias por ver el video